Somos hijos de la tierra 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 Somos hijos de su amor Despertamos cada mañana esperando su calor Mira hacia el cielo No ves su resplandor El sol de la madrugada es un regalo como tú y yo Somos hijos de la tierra Somos hijos de su amor Despertamos cada mañana esperando su calor Mira hacia el cielo No ves su resplandor El sol de la madrugada es un regalo como tú y yo No ves su resplandor Y no ves su resplandor M곳.com No ves su resplandor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!